En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca. No le fuera a instrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le izaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Es inadmisible e inaceptable la actitud de Saúl. Parece increíble que un rey, quien tiene que tener la madurez, tiene que tener con claridad hacia dónde va su reinado, se enfrasque en unos celos inmaduros, llevándolo incluso a atentar contra la vida de David. ¿Qué contraste entre la actitud de Saúl hacia David y de su hijo Jonatán? Saúl desea acabar con David. Y Jonatán sale en su defensa con argumentos muy válidos. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Y a disgusto de Samuel, el pueblo lo eligió. Pero, fundamentados en el argumento, es que queremos ser como los otros pueblos. Saúl, inicialmente, tuvo la intencionalidad de cumplir la voluntad de Yahvé. Pero, con el tiempo, su egocentrismo llevó a fabricarse una estatua y también llevó a que mintiera. Por eso Samuel tiene que recriminarlo, porque con los amalecitas no cumplió la orden que Yahvé le había enviado. Por eso Samuel va a ungir a David. Y David tocaba el arpa. Había un demonio que atormentaba a Saúl y David con el toque del arpa lo espantaba. Además, David fue un ungido rey por Samuel. Y David estaba cumpliendo precisamente la voluntad de Dios. Ayer escuchábamos cómo David salió a enfrentar a Goliat. Goliat era el escudo de los filisteos. Por eso los filisteos no tenían temor. David, amparado en Yahvé. Porque es que la diferencia entre Saúl y David es que David iba a cumplir la voluntad de Yahvé. Y él iba en nombre de Yahvé. Saúl iba en nombre de él, fundamentado en su egocentrismo. Cuando llegan, la gente está resaltando el papel que cumplió David. Pero miren la inmadurez de Saúl. Lo que es la envidia. Simplemente por una diferencia cuantitativa. Y por un cántico. Es que a los dos los estaban resaltando. Y eso que el que tenía que adjudicarse toda la gloria era David. David, porque David fue el que se enfrentó con el gigante. Miren la diferencia. Saúl mató a mil, David a diez mil. ¿Cómo se pega Saúl de un elemento tan trivial, tan intranscendental? Miren lo que es la envidia. La envidia lleva a que nosotros no seguemos y no reconozcamos el potencial y el talento de los demás. Y vemos el talento de los demás como una amenaza hacia nuestra personalidad. Yo creo que todo esto tiene un fundamento, precisamente, en pensar siempre en nosotros mismos. Tenemos que resaltar las cualidades de los demás. Saúl comenzó a granjear un plan para matar a David. Pero gracias a la intervención oportuna de Jonatán, miren, es más maduro Jonatán que es más joven y no tiene tanto poder que el mismo rey. Jonatán aminora un poquito estos ímpetus violentos e inmaduros de Saúl. Y puede salvaguardar temporalmente la vida de David. Porque como veremos más adelante en la lectura, Saúl intentará nuevamente acabar con la vida de David. Y paradójicamente David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero lo respetó porque era el rey. El mar de Tiberiades es un escenario fundamental en la vida de Jesús. En ese escenario, escogió a algunos discípulos, predicaba. En este caso, la multitud está siguiendo a Jesús. Es una multitud que evidencia hambre. Hambre de que sean escuchados. Jesucristo tiene una gran diferencia, precisamente, con los líderes políticos y religiosos de esa época. El hecho de que esta multitud sigue a Jesús desnuda la poca efectividad de los líderes religiosos de esa época. Es decir, parece que sus palabras, sus acciones, no llenaban por completo al pueblo de Israel. Por eso el pueblo está siguiendo a Jesús. Jesús busca un lugar adecuado para poder predicarles y por eso se sube en una barca. Pero el hecho de que Jesús se sube en una barca, eso implica lo siguiente, la dimensión misionera que él tiene. De pronto el pueblo de Israel tenía un mesianismo davídico y pensaba que Cristo había que entronizarlo como un rey según los parámetros y las conductas humanas. Pero cuando Jesús se monta a la barca, les está dejando claro que él viene a predicar, que él viene a ser un hombre de Dios. Por eso mencionan siete regiones para indicar la perfección y la universalidad de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Esta multitud está ávida, está hambrienta de que les hablen de Dios, de que los curen y los sanen. Por eso Jesús cura, sana, hace exorcismos para complementar de igual manera la obra misionera que él está realizando. Todos querían tocar a Jesús, lo querían tocar porque Jesús representaba precisamente a Dios. Estas personas se entusiasmaban por Jesús, porque querían a Jesús, porque sus palabras les daban esperanza. En la actualidad podemos encontrar grandes multitudes, multitudes que también tienen vacíos, tristezas, desengaños, que le han perdido el sentido de la vida. Pero las multitudes de hoy no se sienten tan conmovidas para seguir a Jesús. Grandes multitudes siguen a los ídolos que son presentados por la sociedad, multitudes siguen ideas, pero que en general la comunidad se conmueva por seguir a Jesús. No. O si no tendríamos los templos a reventar. Estas personas deseaban tocar a Jesús, deseaban escuchar sus palabras. Hoy la gente tiene deseos más bien de escuchar otras realidades deslindadas por completo de su parte espiritual. Nosotros seguimos al Señor, porque en el Señor hay palabras de vida eterna. En el Señor encontramos esperanza y el Señor nos da a nosotros sentido de vida. Yo los motivo en primera instancia para que busquemos al Señor, seamos apasionados en seguirlo, como lo hizo el pueblo de Israel, y siguiéndolo podamos ser receptores de todas las curaciones, bendiciones que el Señor nos brinda. Que la Virgen nos acompañe y nos proteja. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Antes que el mundo hiciera, ya te eligió el Señor. clara como una estrella, fuego del mismo sol. El mismo Dios con su poder, maya. Amén. 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 Amén.